Bueno, mil gracias nuevamente. Definitivo, seguimos con los temas de accidentalidad. Definitivo con el tema de la velocidad, la persona en estado de licoramiento, y fue algo un poco difícil este 25 de diciembre, el Cuerpo de Bomberos del Rosal atiende 12 emergencias. La gran mayoría producto de... algunas por licoramiento, otras debido a la imprudencia, y bueno, definitivo seguimos pidiéndole a la comunidad, a la comunidad del Rosal, igualmente, facatativada para que definitivo tengan prudencia, tengan cuidado que en su casa los esperan. Fue un poco difícil tener que atender 12 emergencias, tuvimos un deceso debido a imprudencia en las personas, y bueno, definitivo no puede, tenemos que seguirnos cuidando, y mejorar un poco este tema de la movilidad. Bueno, comandante, ¿cuál sería el mensaje especial para esta época de Navidad a la comunidad del Rosal? Tenemos varios mensajes, uno es no a la pólvora, el municipio del Rosal no tuvo incidentes con pólvora, facatativadas y lamentablemente algunos. Definitivo no a la pólvora, en primer lugar, y segundo, no conduzca la mezcla entre alcohol y gasolina, definitivamente no son convenientes. Y bueno, cuidémonos para pasar unas buenas fiestas. Comandante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias.